Vamos a un grabador especial, diferente Ya estamos ya, ya nos queda poquito Esto se anima Hay mucha gente ya ¿Cómo está el tema? Sí, sí, ahí hay, es importante Muy bonito, muy bonito Muy importante, chicos, chicos, chicas, niños Los pequeñitos sobre todo, dos rebasamos No hagan la monocicleta, ¿vale? No se rebasa la monocicleta La rea no competitiva va a pasar solo bien Recordaros, ¿eh? No caídense a la salida Que no hace falta correr más Si alguien quiere competir En otro hacemos un 2 Sería 14 de dinero competitivo Ahí sí que podéis correr Para los que estén Para los 5 Alimentación Para los 5 ¿A tanto concente? Y muy publications Delicione Bien 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 Bueno Bien Bien en la comunidad autónoma de la Argentina dentro de la generación del equipo de la provincia de México el caballo este no aguanta 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 este no aguanta este no aguanta este no aguantar ¡Aquí ya llegó! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a quedar unos cuantos más largos! ¡Venga, que nos queda un poquito! ¡Aquí va a quedar unos cuantos más largos! ¡Ya está! ¡Claro! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Abra! Y en breve, en breve, en breve haremos el sorteo, ¿vale? Ahora los señores de la escuela de los distantes me tienen que decir que son los tres premios para acercarlos y yo le enseñaré a este domingo luego tener acercidos un poquito de la imagen de la forma de la escena máquina de este plano y ahora, ¿vale? Ahí en el polio, chicos, tenemos que hacer un video, el polio que he dejado ahí ¡Gracias! 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 Ya vamos, ¡D生! ¡Ast Voy aikenlo! ¡H segregated! ¡H ilef ler, caldo! ¡Me hacía un dragón metere, palo! Porque si no es muy dificí. Por eso en que nada me mica as innych es el otro. Meryngueva en el club importante es que los indesivos. Los del teléfonos y el a hacer a la seguir es siente lanta. Sólo witans, a consuntuntos. A la seguir es la ele actuar... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 catalán dice yo no sé si es catalán puede ser pero naches sí han dicho que han dicho que es catalán yo no lo sé alejandro alejandro claro venga seguimos 503 sandra 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 trejo perdón sandra trejo sandra trejo javier gallego el 300 número 3 0 0 javier gallego viene por ahí venga javier vamos tomá dáselo seguimos 397 397 sergio velero que tiene un velero está aquí está sergio dime otro 275 en esto corte corte en esto corte corte a la escuela mi amigo toma esto el suiz venga seguimos manuel antonio anda manuelito toma manuel cogera campeón venga seguimos 352 carla isaac 352 carla isaac está por ahí carla carla isaac carlos blázquez una gorrita tu padre como no sea tu padre te va a enterar el golpe así que si 258 cayetana catalán cayetana catalán las camisetas que iremos sorteando por ahí para que vaya esto es lo que procurar por favor no hace los daños si veo que hay mucha multitud hace daño no tiro ninguna en procurar no hacer los daños si alguno luego de hace falta alguno que vaya un día al club yo le daré una que tengo allí todavía 598 lorena martínez lorena martínez por ahí viene venga venga ahora un zapatillero del club de timo honda para guardar zapatillas o lo que queramos 209 209 joan arcón está por ahí ahí está yo atrás no llego es muy difícil esperad un poquito hombre no iros ahora no se está en la coina esperad ahora los premios hombre no iros que ahora ven los más mejores ahora ya hemos repartido vamos hay chocolate con coca hay que chocolate elegido por nuestro jurado del comité del club los increíbles la familia de los increíbles y damos lo que podemos para repartir los cuatro difícil subir al podio os damos un sobrecito no sólo que llevará de siete colores y el trofeo de tercer clasificado venga para ponerlo en la habitina de casa allí y decir un año ganamos en la san silvestre de onda en disfraces nuestro comité nuestro nuestro comité que ha sido las chicas de los muñecos de nieve así que terceros son ellas subir al podio segundo perdón segundo venga segundo segundo y los chicos venga subimos al podio a ellos lo que han votado yo si no queréis el regalo se lo damos a eso ya vosotros decidís tomad si vosotras son las que tenéis que decidir luego si no lo queréis tomad eso la copa discutible nuestro amigo luis castán con su caballo de sancho panza que suba el podio y por qué te has quitado el traje porque estaba sudando me da igual hay que aguantarte el final venga sube sube circula el ritmo honda y un sobrecito de siete colores no sé lo que lleva vale ahora deciden 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 los segundos deciden los segundos a quién eligen fantasma arriba sube que te dan a ti el regalo el fantasma se lleva el regalo de ella sube arriba dale la copa y el sobrecito estos son los ganadores sanse y vete 2017 de honda gracias a todos y esperemos que nadie se nos enfade nadie se nos disgusta esto es lo que toca esto es lo que hay diversión pasárselo bien y y hasta luego jose este es amigo de papá gracias 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 y y no pases no pases y no pases no pases me 1 toda bên 1 na 2 5 2 2 5